Por el retroceso glaciar y la ausencia de agua, hemos visto que muchos ecosistemas, justamente de los bofedales, de los pastizales y también humedales, se están viendo afectados, porque al no tener presencia de agua, se están secando. Saturamos los ecosistemas naturales, como los bofedales, por ejemplo, de estos metales que van siendo acumulados. Algunos espacios, algunos ecosistemas tienen la capacidad de poder procesar o digerir este tipo de contaminantes, pero algunos no. Esto sumado a la actividad humana que puede haber en estos espacios, genera mayor impacto todavía. Entonces vamos a tener pérdidas de biodiversidad, tanto en flora, en fauna, que realmente, en algunos casos, si son áreas naturales protegidas, van a dejar de ser áreas naturales protegidas. Es crítico a nivel del país, en realidad. Todas las zonas páramos se están viendo afectadas, por un lado, por un sobrepastoreo, la erosión mismo de los suelos, que cada vez más se van gastando la capacidad nutritiva, y muchas especies están, digamos, en pos desaparecer, y los que están quedando son las gramíneas. Entonces, en la producción de animales, lo que hay que tener es un equilibrio entre las gramíneas y, en este caso, las leguminosas, que proveen, digamos, nutrientes, el otro es energético. ¡Gracias! ¡Gracias!